Hola, hola, mis chicas del paraíso. Yo soy su amiga lectora y autora, Claudia Pérez, y hoy les traigo una recomendación juvenil, según yo. Ahí les va, se llama Rule, de la serie Hombres Tatuados, de la autora J. Cronover, ahí está. Gracias a mi Juan es que me regaló este libro, ahí está. Está muy mono el chavito, el chavito. Sí está mono, ¿no? La verdad, y es juvenil, pero no es juvenil, tonto. A mí me gusta la... o sea, no es mi género favorito el juvenil, pero por decir maravilloso desastre, me gustó mucho, ¿no? Ya no me leía los hermanos, pero los cuatro libros creo que son, me gustaron, me gustó... Sí, no, no he leído mucho juvenil, la neta. Pero no me desagrada. Y sí maneja el cliché del chico rudo o malo, y la chica buena, pero bien manejado, y él no es tan malo. O sea, realmente no es malo, tiene un aspecto rudo, si se puede decir, pero... Es bueno, el libro me gustó, de verdad. Ahí les va, vamos a entrar en materia. Lo empecé a leer porque les digo, para comenzar me lo regaló mi amiga Wenz, y, pues, como les digo, estoy leyendo así como los libros físicos que tengo aquí que no he leído. Entonces, la sinopsis dice así. Son polos opuestos en todos los aspectos, excepto en el más importante. Rule es lo que una chica perfecta y estudiante aplicada de medicina como Shao... No sé cómo se pronuncia, dígamelo en los comentarios. Yo sí lo pronuncié así como Shao todo el tiempo. Es S-H-A-W, no debería querer. Pero ella no teme sus piercings, sus tatuajes, ni su actitud rebelde. Y aunque sabe que no es el hombre indicado, su piel y su corazón no lo entenderán. Para Rule, Shao es una princesa frágil y presumida, además de haber sido la novia de su hermano gemelo muerto. No tiene tiempo para ella, aunque sea la única que puede ver quién es él realmente. Pero una falda corta, unos tragos y algunos secretos llevan a una noche apasionada que ninguno de los dos podrá olvidar. ¿Puede una atracción irresistible llegar a ser algo más? ¿Cómo hacen dos personas tan distintas para estar juntas sin lastimarse? ¿Cuál es el punto de encuentro de una pareja despareja? Ahí les va. Como les digo, yo, o sea, sí me gusta el juvenil siempre y cuando no esté tonto, ¿no? En exceso. Y sí me gusta, o sea, a mí me encanta el cliché del chico malo a la niña buena. Sí me gusta, me gusta mucho. Entonces, pues aquí les va. La historia comienza así. Está el vato jetón, después de una noche de peda, la chingada, en domingo. Y entonces llega Ru, llega Shao y lo despierta. O sea, llega a su departamento y toca y entra en la chingada y lo despierta. Y el vato está con otra vieja, con una vieja. Y le dice, es que ya te tienes que ir a la chingada. Es domingo, en la mañana, temprano. Y el vato en la crudación así, este... Y ya pues corre a la chava y el vato se levanta así encuerado y la vieja Shao es así de, ya vístete y nos vamos. Y te esperan en el carro y la chingada. Y entonces ya te empiezo a explicar que esta niña va por él todos los domingos para llevarlo a desayunar a casa de los papás de él. Porque resulta que sus padres viven en un pueblo cerca de la ciudad donde viven ahora, que no me acuerdo cuál es. Y van a desayunar con ellos cada domingo. Y entonces, como, o sea, él y sus papás no se llevan mucho, ¿no? Pero no se lleva así nada, 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 con la mamá. Y entonces ella, pues para unir a la familia de la que ella se siente parte, porque no es, y quiere a los señores como si fueran sus papás, pero no son, pues lo arrastra, o sea, se lo lleva prácticamente todos los domingos para que desayunen en familia. Todos los domingos. Y entonces se da la tarea de despertarlo, de obligarlo, de manejar ella en su BMW carísimo de París, que le compraron sus papás porque ella sí tiene billetes y él vive de lo que trabaja, que él es tatuador. Y manejan y desayunan y chalala y se lo trae de regreso, lo deja y va. Y entonces nos explica que la mayoría de los viajes son en silencio absoluto, que realmente no se conocen mucho por lo mismo, porque prácticamente creen que él cree que no tiene nada en común. Y demás. Para esto, ¿cómo conoce Xiao a esta familia? Resulta que Rul tiene un hermano gemelo que murió hace dos, tres años. Son del mismo pueblo, ¿no? Entonces, ella conoció primero al hermano gemelo que ya se murió. Y se hicieron muy amigos. Muy amigos. Y ella era como la niña tímida y triste y chalala y entonces el hermano gemelo de Rul, que era todo Luz, pues lo agarró y la puso bajo su brazo y la familia de él creyó que eran novios. Lo cual, pues, todo el mundo creyó. X. En el primer capítulo nos damos cuenta que ella le dice a la mamá que eran muy buenos amigos, pero no eran novios, ¿no? Pero todo el mundo insiste en que eran novios. Ella es la novia del hermano gemelo muerto de él, ¿no? Así lo ve. Total, en esta ocasión, está el hermano mayor de Rul, que es militar, y se accidentó, salió herido de una misión, no sé qué, y entonces está de regreso en casa mientras que se recupera y la chingada. Y llega y todo el mundo ve con cariño a Xiao, el hermano, los papás, y el hermano quiere mucho, obviamente a Rul y Rul a él, pero se da cuenta que la relación con los papás, pues, sí es, va de mal en peor, ¿no? Total, llega un punto en que se agarran de la greña, o la mamá le dice cosas a Rul, de su aspecto, cuando se supone que no es tan malo su aspecto, o sea, su forma de vestir, pero está tatuado hasta los huesos, por no decir los huevos, nada, los huevos no los tienen tatuados, pero casi, pero está yendo el tatuaje del vato, y un mes se pinta el pelo rojo, y el otro se lo pinta morado, o sea, así, y tiene piercings en la ceja, en el labio, en la lengua, y en otras partes del cuerpo, pero ahorita vamos a eso, eso estuvo bien interesante, ok, y entonces sí, ella es buena, pero no es tonta, y él es, y él no es malo, ni nada, o sea, él es un tatuador, güey, te has ido a tatuar, sabes cómo están los vatos tatuados, que tatúan hasta los huesos, entonces, pues, total, se pelea con la mamá, se sale encabronado, habla con el hermano, y, Shao, lo defiende finalmente, ¿no? le dice a la mamá, que ella le baje a su pedo, que está destruyendo a su familia, que si ella tampoco se va a regresar nunca más a la casa, si ella no consigue hacer las paces con Rue, y la mamá así de, ay, ya está mi niña, porque la quiere como una hija, ya está mi niña, no me quiere por este rebelde, y todo el drama, y así queda, de regreso, pues no hablan mucho, porque a ella le da migraña, y él maneja, total, ya la deja en, en, en su casa, y todo el show, tres doritos después, ah, ella trabaja de mesera, o sea, los papás de ella tienen billetes, y tiene un ex, un ex novio, que los papás quieren para ella, a las de a huevo, y ella llamando a paseo al vato, porque, pues la neta, no le, no le, no le gusta, pero bueno, y ella trabaja de mesera, en un bar, con minifalda, o sea, de noche, con minifalda, y todo el show, y no sé qué, y no sé qué, y, por hacerles el destino, rule, cae, en ese lugar, y, le quitan encima, al ex novio, que la está, ya acosando, porque el vato no acepta el pinche, no por respuesta, es cumpleaños de ella, se echa sus drinks, ella está estudiando en la universidad, está en medicina, él, pues, como les digo, se dedica a tatuar, por una u otra cosa, él termina llevándola, a su casa, o sea, a la casa de ella, porque ella está bien peda, y ella siempre le ha gustado, Rue, siempre, estoy hablando desde los 13 años, que han de tener, ¿qué? unos 19, un pedo así, se le echa encima, ella a él, y él así de, no, 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 bueno, 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 y se le mueve el mundo, y ella, como ya lo conoce, que cada domingo lo ve con una vieja diferente, pues dice, ¿sabes qué? a mí no me van a correr igual, obvio, termina, chalalal, se queda dormido, ella agarra sus cositas, y se va, era la primera vez de ella, ella no le dijo, él se queda pensando, y pensando, y pensando, y pensando, hasta que dice, no, ¿sabes qué? o sea, ¿por qué no la he vuelto a ver? para esto, ya no va el siguiente domingo, porque le dijo a la mamá de ella, de él, que no iba a ir, hasta que no se reconciliara con el hijo, entonces ya no tenía por qué ir el siguiente domingo, entonces no la ve, entonces, pero la tiene que buscar, y la busca, porque sintió cositas, sintió ñañaras de las pestañeras, y entonces la busca, y la busca, y le dice que, pues que no pueden, no hablar de lo que pasó, y ella así como que, ay wey, pues qué pasó, y el vato, no, o sea, es que sí quiero saber, qué pedo con nosotros, porque, pues no, no, o sea, sí, sí, sí me, sí me movió, y desde ese instante, le deja a ella claro, que no van a dar de pito loco, que fue así como que, wey, mira qué bonito, o sea, generalmente, no es así, ¿no? entonces, el vato no es malo, no es un hijo de la chingada, no es un hijo de puta, si tiene sus pedos psicológicos, si se le murió el hermano Jamelo, si tiene pedos con la mamá, ella tiene broncas con un ex novio, chalala, o sea, está bonito, si bien las, las, las escenas eróticas, no son así como que, uy, súper extendidas, y no sé qué, están bien, o sea, o sea, si es, si entra dentro de, el, juvenil, si te, si te puedes, o sea, yo, si, sería así como que, ah, bueno, pues una chavita de 17, si lo puedo leer sin pedos, porque seguramente han visto porno, mi lo es peor, o sea, sí me gustó, o sea, no es una relación tóxica, ni de pedo, me gustó, no es, otra vez, no es como, lo, lo, lo mío, lo mío, lo mío, no es como mi favorito en la vida, pero sí me gustó, o sea, si eres fan del romance juvenil, te va a gustar, ¿no? A mí, por ejemplo, o sea, como les digo, Maravillosa Estastra me gustó mucho, Ese güey era más tóxico, por ejemplo, After lo terminé de leer por la, cabronamente, buena narrativa que tiene la autora, pero la historia no, es así, o sea, terminas y dices, te pones a razonar de todo, de todos los, los, las escenas y el, y los porqués, y dices, güey, este pedo no cuadra, al menos para mí, obviamente, eh, pero este sí, si algo no me cuadra, posiblemente son las edades, no por, eh, el comportamiento, o sea, el comportamiento de ellos, si va como con sus edades, y eso está chido, o sea, no están ni tan pendejos, ni es como que, ay güey, son súper adultos para tener la edad que tienen, no, si van a acuerdo, pero, creo que ese de que hay un chavo de, que te gusta, 16 años, eh, adopte, o, quiera proteger a una niña de 13, o sea, me refiero al hermano gemelo, si se me hace como que, ¿neta? Pero, pero está lindo, o sea, sí está, está padre, y termina súper bien, y les digo, cero relación tóxica, me gustó, o sea, si lo tienen por ahí, o, o, o así, denle una oportunidad, y me cuentan, detalle importante, el vato, tiene piercings, en el pene, y entonces, güey, yo nunca, o sea, no me ha tocado ver un pierc, un pene con piercings, en la vida real, ¿no? Entonces, pues me fui a cogerle, y la neta, sí es así de, guay, de ahora sí que literal, te dolió el pito, o sea, no mames, y te pones a ver ahí, güey, tardan como tres meses, en cicatrizar esas madres, o sea, si yo veo a uno, hubiera hecho todas las preguntas del mundo, así de, güey, ¿dónde te lo hiciste? ¿a qué horas? ¿cómo decidiste? ¿en qué momento? ¿por qué? ¿cuánto te dolió? O sea, todo, güey, imagínate la infección ahí, ay, no, güey, no, pero te dicen qué tipo de piercing, y cómo pasa, y por qué, y se supone que da mayor placer sexual, y la chingada, todo este chau que, que, yo amo los tatuajes, me encantan, pero, pero, si los piercings sí es así como que, uy, güey, que el, que el dolor del tatuaje no es como que, ay, güey, no te duele, no, ni madrecita, güey, pero, pero, no sé, no me animaría yo ni de pedo, a hacerme un piercing, en ninguna parte del lado del cuerpo, si no me he hecho, ni acá, güey, qué pedo, pero bueno, está interesante ese, ese cotorreo, creo que es todo, si me leeré el segundo, que lo tengo acá atrás, más adelante, las dejo, cuéntenme, ya lo leyeron, les gusta la novela juvenil, cuál ha sido de las que más les han gustado, las novelas juveniles, y, creo que es todo, nos vemos, en el siguiente, videito, muah, besitos, si me ha gustado, si me ha gustado,